Hola, bienvenidos a Familias y Creaciones. Hoy les traigo un centro de mesa para boda, para quinceañera. Yo voy a estar usando esta base alta y también voy a estar usando este tipo de oasis. Este tipo de oasis se usa para lo que es un ramo de novia, pero yo lo voy a estar usando aquí en este tipo de arreglo. Lo primero que hacemos es poner el verde. El verde lo ponemos todo alrededor y un poco en la parte de en medio. Pueden usar todo tipo de verde, cualquier tipo de verde funciona. Te invito a seguirme en TikTok. Ahí voy a estar poniendo el link en donde tú puedes conseguir el oasis que es para lo que es el arreglo floral. Ahí yo puedo vender cosas como para arreglos florales, entonces ahí puedes seguirme. Ahí vas a encontrar el link en donde puedes conseguir este tipo de ramo o este tipo de oasis. Siempre que vayamos a poner el verde todo alrededor o todo, en la parte de en medio, limpiemos los tallos antes de ponerlos. Ahora lo que voy a hacer es poner las rosas en color rojo. Yo voy a estar usando ocho piezas. Y lo que hago es cortar pequeñas y limpiar un poco los tallos tratando de limpiar las espinas. Yo voy a estar usando ocho rosas en total. Las rosas que van en la parte de abajo siempre cortamos un poco más pequeñas y las que van en el segundo nivel un poquito más altas. Y ya las que ponemos en el tercer nivel un poquito más altas. Y ya las que ponemos en el tercer nivel un poquito más altas. Yo lo que hice voy a poner un poco más alta la que va en medio y las que van en el segundo nivel van un poco más bajas. Y las que van en el tercer nivel siempre van a ir más cortas. Es como hacer una escalerita nada más que en redondo. Es un arreglo muy fácil que tú lo puedes hacer desde casa. Es muy sencillo porque solo son rosas. Yo no voy a estar usando nada de relleno. Yo solo voy a estar usando el verde. Ahora vamos a estar agregando lo que son estas plumas. No sé cómo tú los conozcas. Muchos los conocen como pasto. Yo voy a hacerlos en color rojo. Yo voy a hacerlos en color rojo. Tú puedes usar la decoración de tu preferencia Yo estoy usando estas plumas pero puedes usar otro tipo de decoración Ya que pusimos todo lo que son las plumas Ahora vamos a estar agregando lo que es un poco de verde El verde siempre vamos a dar los retoques al final Para tapar lo que son los espacios O donde se muestra lo así Solamente es para cubrirlos y que no se muestre nada Voy a estar poniendo esta pluma dentro de la base Y lo que hago es alzar el ramo o lo que es el bouquet y ponerlo adentro